Cuando te levantas por las mañanas te crees Michael Jackson Pero realmente te sientes más como Rambo en Vietnam Si no tienes buena circulación en los pies, los sientes fríos, entumecidos o con decoloración Quédate con nosotros porque estos tres ejercicios te van a ser muy, pero que muy útiles Ah bueno, y también para que no te salgan varices de las que tanto se queja tu vecina de arriba Qué fisión de amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal Mi nombre es Juanes Sánchez de Escuela de Fisios Hoy os traemos tres magníficos ejercicios para mejorar vuestra circulación en los pies Así que vamos a ello Primer ejercicio, apoyo talón de un pie y la punta de otro Pero enfócame a los pies Sí, ahora mejor Esto lo repetimos 10 veces con cada pie, 3 veces Facilito, ¿verdad? Ejercicio número 2 Con el talón del pie apoyado, estiramos los dedos lo máximo posible y a continuación los doblamos también lo máximo Igual que el anterior, 10 veces por pie, 3 veces, 10 ¿Preparados para el siguiente? Ejercicio número 3 Agarramos la rodilla al pecho por detrás de los isquiotibiales y hacemos círculos en sentido horario Antihorario Dibujamos letras Y números Tranquilos, no hay que hacer todos ¿Vale? Un día puedes dibujar letras, otros números y así diferentes opciones para que os sea mucho más entretenido Dejad en comentarios si os ha servido Dale a like y compártelo Y así ayudarás a que ninguna amiga o amigo tuyo sufra más este típico problema Nos vemos muy pronto valientes Sed muy felices y sonreíd ¡Suscríbete al canal!